Solo me queda recordar Ahora me di cuenta Que te debía hablar Siento por dentro Un gran dolor Fui muy dura contigo No me tengas rencor Pero que tonta Que al pensar que me engañabas Te voy a extrañar Solo me queda llorar Ah, ya está Me lo sé No volverás más Te voy a extrañar Solo me queda llorar Ah, ya está Me lo sé No volverás más Y el saludo es Para el Internacional de los Unidos Javier Barbosa Puro Wepa Solo me queda recordar Ahora me di cuenta Que te debía hablar Siento por dentro Un gran dolor Fui muy dura contigo No me tengas rencor Pero que tonta Que al pensar que me engañabas Te voy a extrañar Te voy a extrañar Ah, ya está Ya está Me lo sé No volverás más Te voy a extrañar Te voy a extrañar Y tu ritmo guapa Te voy a extrañar 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 Gracias.